La gesta de tantos paisanos nuestros nos devuelve la fe en el ser humano. Recordarlos nos produce una singular emoción, pues su coraje y digno comportamiento en aquellos años negros para el mundo son un faro de esperanza cuando las fuerzas amenazan con abandonarnos. Algunos ya han sido reconocidos con la máxima distinción del Estado de Israel con el nombramiento de justo entre las naciones. Otros están en periodo de investigación y a no tardar su recuerdo eterno perdurará, al igual que el de tantos otros, en el Museo del Holocausto y en el correspondiente árbol que con su nombre será plantado en el bosque colindante en la colina llamada Yad Vashem, que en nuestro idioma español significa la mano de Dios. Gracias por ver el video.